Bueno, obviamente es un honor para el Chaco Club hoy estar presente con el maestro, con el gobernador de la provincia que tanto apoyo hace a todos los deportes y en este caso al golpe en particular y obviamente al maestro en el marco de la edición del Abierto Nordeste en su apoyo incondicional hacia el Chaco Club y obviamente su gran trayectoria, un ejemplo para todos los boxistas y para todo el deporte argentino en general. Bueno, muchas gracias, te agradezco. Mucho más me hubiese gustado estar en el Chaco y recibir esto allá, pero ya mis condiciones físicas no me lo permiten, así que en vez de ir hoy al Chaco, el Chaco vino así a mí. Les agradezco muchísimo este honor que me hace. Muchas gracias. 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 Gracias.